7. Este es el hombre que por algún tipo de carencias emocionales decidió quedar bien con la novia, con la pareja y demostrarle que él era el macho, el valiente. ¿Qué hace? Saca su pistola mientras va manejando a toda velocidad por la avenida Javier Prado y comienza a disparar, sin importarle si alguna bala perdida podía herir a alguien, si había algún transeúnte, algún motociclista trasladándose por esa zona. Un peligro, un peligro realmente. Pues bien, este sujeto ha sido identificado porque estos videos que han sido emitidos por Panamericana advirtieron a una persona que le alquilaba la habitación a la pareja, ¿no? Una muchacha de nacionalidad venezolana. Y ahí lo vemos, ¿no? Ahí lo vemos a este hombre en el inmueble donde él vivía. Por cierto, ya retiró sus cosas. Pero Luis Vargas se encuentra en el lugar y nos da más detalles de la identidad de este sujeto. ¿A qué se dedicaba? ¿Tenía licencia para tener esta arma? Adelante, Luis. Mabel, Pamela, muy buenos días. El nombre de este irresponsable que un acto casi casi delincuencial en su auto empieza a disparar a la calle. Su nombre es Jean-Pierre Galarza Matos. Jean-Pierre Galarza Matos, 31 años. Y en Panamericana, gracias a este buen ciudadano, ¿no? A este valiente ciudadano que al ver las redes sociales, al ver el video de Jean-Pierre Galarza Matos en un acto, como les comentaba, casi casi delincuencial, reconoció. Y de inmediato se acercó a nosotros y lo identificó. Él era el arrendatario de su enamorada, una joven extranjera que vivía aquí, en esta casa de la urbanización Los Portales, Javier Prado, en el cuarto piso. Su nombre, Jocelyn María Rodríguez. Él, al ver, inmediato se acercó a nosotros, se acercó a la policía y comenzó a colaborar como debe ser. Este es un buen ciudadano, su nombre, Manuel Yataco, que nos va a contar que este tipo parece que no está bien de la cabeza porque venía siempre con el arma aquí en la cintura, mostrando, caminando, orgulloso. No era policía, no era agente de seguridad, no era un tipo que necesitaba mostrar a cada rato su arma. Sin embargo, un dato importante, compañera, sí tiene licencia de la SUCAME. Manuel, muy buenos días. Te agradezco la colaboración, te agradezco también la valentía, es un buen ejemplo de un buen ciudadano. Cuéntame, ¿cómo era el tipo día a día que venía aquí a visitar a su enamorada? Buenas tardes, ante todo, para serles sinceros, en todo momento cuando el caballero alquiló lo que es la habitación, lo alquiló por intermedio de la dama, ¿no? La venezolana en todo momento. Él venía constantemente a verla en todo momento. Cuando venía a estacionar con su acto blanco, en todo momento portando el arma en la cintura, en el lado derecho, si no me equivoco, en todo momento. Y a mí me sorprendió porque yo pensé en el momento que era un efectivo policial, porque portaba el arma, lo mostraba el arma en todo momento. Cuando veo el tema de la noticia en todo momento, me sorprendió bastante, ¿no? Porque yo me llevo a enterar, el señor un día domingo, un día antes, como me sorprendió de un momento a otro, se me retiró del domicilio. Para eso, dos días antes, él me había cancelado lo que era la habitación, en todo momento, ¿no? Y yo dije, qué claro, porque si recién me acababa de cancelar la habitación, él tenía recién cumpliendo un mes y días, acá viviendo, ¿no? ¿Cuánto de contrato tenía la novia? Solamente teníamos un contrato de solamente tres meses, de los cuales recién había cumplido un mes y tenía días. Al cumplir el mes, no le digo que tres o cuatro días antes me canceló lo que es el alquiler, y de un momento a otro, que se decida retirarse de la vivienda en todo momento, me sorprendió bastante. Eso fue el día domingo que ellos se retiran. El día lunes yo veo con las redes sociales que comienza a circular lo que es el tema del video. Me sorprendió bastante, ¿no? Este, incluso por acá vinieron, esta es la parte principal de la casa, donde ellos suben en todo momento, ¿no? Que se aprecia el día domingo que cuando el señor viene, se estaciona en este lado de la camioneta, sube en todo momento, hasta el cuarto piso a ayudar a la señora. Entonces, la señora, la señora venezolana en todo momento, que fue partícipe en este hecho, ¿no? Cuando vino a retirarse sin cumplir el contrato y habiéndote cancelado un mes, lo viste nervioso, seguía portando el arma, cómo sacaba sus cosas, se nos sacaba rápido, despacio. No, la comunicación en todo momento, disculpe, que le corte. La comunicación en todo momento fue por el tema de la... por el tema de comunicación, por el WhatsApp, nada más. Y nos sorprendió y nos dijo, ¿sabes qué? Necesito que me entregue lo que es el tema de la garantía. Yo le dije, disculpe, usted está cumpliendo lo que es un contrato en todo momento, ¿no? En todo momento usted está cumpliendo un contrato, le digo, me va a disculpar, yo le entrego la garantía, me dan un plazo de 15 días para poder entregarle lo que es el tema de la garantía. A este Jean-Pierre Galar Zambato lo viste nervioso, tranquilo, seguía portando su arma cuando sacaba las cosas de su novio. Cuando sacaba las cosas, él incluso sale en el video, si pueden apreciar, al momento de enfocar el video, sigue portando el arma al lado izquierdo. En este lado se ve el arma, cuando sube las escaleras se le ve claro el arma, en todo momento, ¿no? Y al momento que ellos se retiran, se me llevan la llave, incluso voy a tener que tomar medidas porque se me llevó tanto la llave de la puerta principal. ¿Se me llevó la llave? La llave del cuarto también, de los cuarles. A ver, esta es la puerta principal. La llave de acá se me la han llevado de todo momento. La llave del cuarto, el día de ayer quise abrir la llave del cuarto. Me doy con la sorpresa que me la han dejado incluso con llave, que no lo puedo, porque no he tenido duplicado. He intentado abrirlo, no puedo. Hoy ya justamente voy a traer lo que es un chapero, porque no sé qué clase, como lo que he podido ver, no sé qué clase de persona sea, no sé qué me ha podido dejar dentro de la habitación. Este, Manuel, en estos momentos no tienes la llave ni de la puerta principal, ni la llave del cuarto piso, si tú quisieras alquilarlo en estos momentos, porque esta pareja, según nos cuenta, se lo ha llevado. Se lo llevaron la llave. Y me dejaron incluso, más me sorprende que me lo dejen con llave. La habitación me la han dejado en todo momento con llave. Y yo puedo pensar que cualquier cosa puede haber ahí, ¿no? No puedo ingresar. Justamente hoy día, este, con la ayuda policial, vamos a abrir lo que es el tema de la habitación, ¿no? Y el día que se muraron, ellos agarraron por la parte de acá, como la escalera, si usted puede ver, es como caracol, el señor mencionado, agarra la ayuda a la señorita, pasar lo que es un televisor por acá, portando en todo momento lo que es el arma de fuego, ¿no? Bueno, compañera, las escucho. Sí, el contrato con este señor ya terminó o ha quedado algo pendiente, porque sí le preocupa mucho, y a nosotros también, ¿no? Si ha dejado con llave es porque por ahí hay la posibilidad que él pueda regresar y quién sabe qué cosa haya dejado ahí, como bien dice el dueño del inmueble. Caballero, este contrato con la pareja terminó, finalizó, porque si cerró el inmueble con llave, podría tener sus cosas y quizás está pensando en volver y retomar, porque me comentas que usted tenía con él tres meses de contrato. ¿Qué es lo que pasó? Nos sorprendió porque ella se comunicó con nosotros que pensaba retirarse la habitación, pero nosotros le dijimos que no se da lo que es el tema de la garantía, mientras que no cumplan también incluso el mes, porque tenía el mes de garantía y me adelanto porque ya no habían cancelado el mes cumplido. Y me dijo, no señora, en todos los casos yo voy a quedarme cumpliendo todo el mes, como ya había cancelado el mes, cumplo todo el mes y recién me retiro. Y de un momento a otro no sorprendió que sacaron las cosas, sacaron las cosas como apuradas y eso bastante me sorprende, incluso yo me tropecé con la chica venezolana que sale en el audio, que le insinuaba, insinuando en todo momento al señor que haga el disparo, dispara, dispara, me lo encuentro en la escalera y se asusta. Yo le digo, ¿qué pasa? ¿por qué se asusta usted? Y ahora me dice, no, disculpen, me asustaba. Es un dato importante, Manuel, no solo reconoces al tipo que dispara, sino también reconoces la voz y el perfil de tu inquilina. De la inquilina, que también salen las imágenes, que sale una señorita media delgada en todo momento ayudando a sacar lo que es el colchón, en todo momento, ¿no? Me sorprendió bastante el actuar del señor, lo que había pasado en todo momento y más que todo por el tema de la seguridad de todos, porque es loco, portando un arma y está disparando, porque yo creo que ahí no esté, y manejando. Claro, que esté ebrio, no creo, ahí creo que debe estar basado en lo que es el tema de droga, con algo, ¿no? Dentro de la cabeza, porque para actuar así. Por supuesto. O creo yo que el señor en el momento, como está con toda la chica venezolana, se habrá querido el vaca, ¿no? Y comienza a hacer ese tipo de actos, ¿no? Luis. ¿Una vez acá ha disparado, usado su arma? No, porque como le digo, él solamente ha tenido máximo un mes acá, un mes y días acá viviendo, acá alquilando lo que es la habitación. Luis, ¿y sabe a qué se dedicaba esta pareja, este hombre, Jean-Pierre Galarza Matos, a qué se dedicaba? ¿Trabajaban? Jean-Pierre Galarza Matos, su enamorada, ¿a qué se dedicaban? ¿Qué te comentaban? Si pudiste hablar con ellos, ¿qué trabajaba él, en qué trabajaba ella? Regularmente veíamos que la chica solamente salía de noche, trabajaba de noche, ¿no? No podía afirmar en qué situación, en qué trabajaba en todo momento, pero sí veíamos que solamente salía a trabajar de noche, que les sabe en la mañana, pero antes de 7, 8 de la mañana. Y el señor, él no vivía acá, él había alquilado a esta señorita la habitación, en todo momento. Venía así constantemente a verla a ella, en todo momento venía a verla a ella, venía de noche, incluso venía por el momento de madrugada. ¿Cuánto el alquiler, cuánto? Lo que él pagaba el alquiler era 700 soles. Exactamente. Un mes de garantía y un mes adelantado. Exactamente, un mes adelantado, un mes de garantía. Sí, ¿sabes por qué? Para que te vuelvan las llaves, ¿no? Para que no se sienten con el chapero. No, el tema es que yo estoy tomando medidas, por el tema que la... a ver. A ver, que nos explique. Los señores se llevaron la llave de la casa, y yo creo que la junta, que lo que yo he podido ver de él, no es buena, porque al momento que vinieron a hacer, llevarse las cosas, vino un señor que no me gustó, en todo momento, con tatuaje alto venezolano, espectro venezolano, en todo momento. No es bueno, no es darle mostrar el arma, pero no es normal eso, ¿no? Y el tema con lo... cómo él ha actuado, me da a pensar muchas cosas, ¿no? Por supuesto. Que cualquier cosa puede hacer, subir a la habitación, probar cualquier cosa, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo con la policía? ¿La policía ha venido aquí a conversar contigo? Hasta el momento de que... la información que nosotros hemos dado simplemente ha sido a su canal, nada más. Hasta el momento no viene la policía, no viene nadie en ese tema, ¿no? Muy bien. Yo preguntaba si sabía dónde trabajaba, porque en el video, cuando este hombre está manejando, ahí se puede ver que hay como una tarjeta de identificación de una empresa, ¿no? Y, bueno, sería bueno saber si la empresa también ya ha tomado medidas, porque estamos hablando de una persona que no tiene autocontrol, que no controla sus impulsos y que es sumamente peligroso. Bien, Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Manuel, que tiene que hacer la denuncia correspondiente y que cambie la chapa, ¿no? Por abandono, ¿no? De lugar, para que pueda ingresar a su propiedad. Así es. Bien, Luis, muchísimas gracias por la información. Son las 7 con 13 y ahora tenemos que irnos a otro punto de la capital con nuestra compañera Maju.